Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Marcela Correa e Isabel Jordán. ¿Venimos del mono o de una sopa química? ¿Acabará el universo con una gran explosión o se enfriará triste y lentamente? ¿Y todo esto tiene algo que ver con Dios? Son los temas que plantean los niños de 6 años y que se replantean los adolescentes rebeldes a los 13 y los universitarios a los 18 y los adultos cuando han de decidir en qué creen y los profesores y padres y catequistas al responder a hijos y alumnos y cada hombre reflexivo se lo replantea cada cierto tiempo. Incluso a nivel adulto y de divulgación hay un tremendo agujero divulgativo para explicar el encaje de la propuesta cristiana que es racional y razonable con la ciencia actual. La Facultad de Teología de Cataluña bajo el patrocinio del Pontificio Consejo para la Cultura ofrece un año más su curso online de alta divulgación en lengua española abierto a alumnos que se conecten desde cualquier parte de España, Hispanoamérica o del mundo para dar a conocer los frutos de los últimos 30 años de diálogo ciencia-fe, años muy fructíferos, una edad dorada incluso pero que en ámbitos hispanos se desconoce. Para su promotor Emily Marles, físico y sacerdote de la diócesis de Terraza, con una tesis doctoral en teología que se especializa precisamente en el diálogo ciencia-fe, está convencido de que las ciencias son una ayuda, no una dificultad, para descubrir la belleza y la sabiduría de Dios. En un curso 100% online, cada lección ofrece un vídeo introductorio junto con un artículo de e-learning y acceso a lecturas, vídeos y podcasts que profundizan el tema. La lección se cierra con un autotest y la participación en el fórum de debate. El primer curso ya lo recibieron más de 300 alumnos de todo el mundo hispanohablante y tanto los profesores como los estudiantes mostraron su satisfacción. La Facultad de Teología de Cataluña reconoce un curso completo como 6 créditos, 144 horas, y la Generalitat de Cataluña lo reconoce como formación permanente por su convenio con la facultad. Todo el proyecto cuenta con el patrocinio del Pontificio Consejo para la Cultura y Financiación de la John Templeton Foundation, famosa por su millonario premio anual a favor del avance de la ciencia y del pensamiento en el ámbito de la religión. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares Preparativos del Congreso Eucarístico Nacional de 2016 en Tucumán, Argentina, van por buen camino Semana de las Escuelas Católicas de los Estados Unidos hablará sobre la comunidad de fe, el conocimiento y el servicio Ordenados tres diáconos y un subdiácono en Irak Movimiento de Vida Cristiana celebra la Cuarta Asamblea Plenaria Iglesia en Vietnam celebra 400 años de la llegada de los misioneros jesuitas Comentaremos también algunas noticias nacionales Manos Unidas destina 7,5 millones de euros a 90 proyectos en Haití La LOM se reduce la asignatura a 45 minutos Vulnera derechos constitucionales y pone en riesgo 13.000 puestos de trabajo Presentación del nuevo Catecismo de la Conferencia Episcopal Española Monseñor Osoro en la Misa para los Inmigrantes La Iglesia está llamada a dar vida y a dejar vivir Se presenta la nueva edición de las Edades del Hombre Y como siempre terminaremos con los dices de la Santa Sede Dame de Beber inicia la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos Reunión de los Presidentes de las Comisiones Doctrinales para despertar en los fieles un nuevo impulso misionero Estos son los países de América Latina que el Papa Francisco quiere visitar este año Francisco establece una nueva Iglesia Oriental en Eritrea Terminaremos como siempre con la Audiencia General La Iglesia en Argentina, especialmente la Archidiócesis de Tucumán Se viene preparando para el gran evento que ocurrirá en la jurisdicción eclesial en el 2016 El Congreso Eucarístico Nacional Acontecimiento que tendrá lugar en unión con las celebraciones por los 200 años de la Declaración de Independencia de la Nación Gaucha Monseñor Alfredo Horacio Seca, arzobispo de Tucumán, ha señalado que los preparativos del evento van por buen camino Puesto que ya tenemos el lema, el himno, la oración del Congreso El documento teológico está en plena preparación El Congreso está muy en marcha El lema de la cita eucarística será Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos El Congreso Eucarístico Nacional de Argentina 2016 Que no se realiza desde el 2004 Fue oficialmente presentado por la Archidiócesis de Tucumán Durante la festividad de Corpus Christi del año pasado Evento en el que participaron una 10.000 personas Del 25 al 31 de enero próximo se conmemorará en Estados Unidos la Semana Nacional de las Escuelas Católicas 2015 El evento que se realiza cada año durante el último domingo de enero y la semana que le sigue Dará énfasis a la importante contribución académica, de fe y social que proporciona la educación católica Por eso llevará por tema las Escuelas Católicas, una comunidad de fe, conocimiento y servicios La semana es animada desde el año 1974 por la Asociación Nacional de Educación Católica En unión con la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos Con el propósito de llamar la atención sobre el importante rol que ejerce la educación católica en la sociedad Objeto que se realiza reflexionando en torno a un tema específico Durante la Semana Nacional de las Escuelas Católicas Se llevan a cabo varias actividades en cada una de las instituciones educativas Entre ellas, celebraciones ecuadurísticas Jornadas de puertas abiertas Además de eventos especiales para los estudiantes Así como para los padres de familia, parroquianos y comunidad en general Un acontecimiento esperanzador en medio de la difícil situación que enfrentan Vivieron los cristianos del norte de Irak El pasado 16 de enero, en la Catedral Caldea de Ainkawa, en los suborbios de Arbil Han sido ordenados tres diáconos y un subdiácono Por supuesto, estamos muy contentos por la ordenación de estos jóvenes hombres que serán sacerdotes Es un símbolo de vida renovada para nosotros y la Iglesia Jesucristo está presente entre nosotros Ha declarado la hermana Marcel Sena, que tuvo que escapar de Mosul en junio pasado debido a ataques terroristas Alrededor de 15.000 personas, entre clérigos, religiosos y laicos han estado presentes en la ordenación Que ha sido presidida por Monseñor Bashar Wardah Arzobispo de Arbil y asistida por el Obispo Auxiliar de Bagdad Monseñor Shlemón Warduni, que es también presidente de Caritas Irak Y el Obispo de Duok, Monseñor Rabán Al-Kaz El Movimiento de Vida Cristiana, Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio Fundada en 1985, ha celebrado ya su cuarta Asamblea Plenaria en Arequipa, Perú A Asamblea que lleva como lema, Vivir y Anunciar la Alegría del Evangelio Ha sido convocada por el Coordinador General del Movimiento Cristiano, Alexandre Borges Durante la Asamblea se ha meditado el Magisterio del Santo Padre como guía para la misión de los años que vienen El evento ha tenido como sede la Universidad Católica San Pablo, de Arequipa Donde la familia Sodalicia, que integra el Movimiento de Vida Cristiana Cuenta con diversas expresiones apostólicas como comunidades de vida consagradas Obras solidarias y educativas, entre otros En la Asamblea han participado alrededor de 140 miembros del Movimiento de Vida Cristiana Provenientes de países como Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Perú, entre otros La evangelización de Vietnam dio inicio en el siglo XVI Pero solo se realizó de manera estable tras la llegada de los primeros misioneros jesuitas a inicios del siglo XVII Por este motivo la Iglesia Católica en el país conmemora de modo especial Los 400 años de la presencia de la Compañía de Jesús en Vietnam Que es celebrado por la congregación en un año jubilar que comenzó en 2014 Y tuvo su punto más alto en la celebración de una solemne Eucaristía el pasado domingo 18 de enero En ciudad de Ho Chi Minh La celebración ha contado con la presencia de 16 obispos Unos 120 sacerdotes y numerosos religiosos y laicos Se ha destacado la presencia del obispo de Cosmas y religioso jesuita Monseñor Oang Van Dat Quien ha predicado la homilía en la Eucaristía Y del prepósito general de la Compañía de Jesús Padre Adolfo Nicolás Monseñor Van Dat ha recordado en la predicación Cómo los religiosos llegaron al país para atender a los refugiados japoneses en Oiyan Y cómo el lema de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola Representa la intención de los evangelizadores ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? La comunidad tuvo que dejar el país tras la supresión en 1773 Y retornó en 1957 por invitación del gobierno de Vietnam del Sur Para desarrollar trabajos en el campo de la educación superior Esta nueva labor fue suspendida a la llegada del comunismo al poder en 1975 Y la expulsión de 41 religiosos De los 26 restantes la mitad fueron encarcelados casi de inmediato Y los otros llevados a trabajos forzosos en granjas estatales y al ejército Actualmente persiste la prohibición para los jesuitas De trabajar en escuelas, universidades o trabajo social Por lo cual las vocaciones locales son enviadas como misioneros a Japón China, Laos, Tailandia, Camboya, Timor y países europeos Se han cumplido 5 años del terremoto que asoló Haití en el año 2010 Desde entonces, Manos Unidas ha destinado 7,5 millones de euros Para llevar financiar 90 proyectos Casi la mitad de ellos de emergencia, postemergencia y reconstrucción Recientemente el secretario general de Manos Unidas, Rafael Serrano Y la coordinadora de proyectos de Manos Unidas en Haití, Jimena Francos Han participado en Roma en una reunión convocada por el Consejo Pontificio Corunum Y la Comisión Pontificia de América Latina Por deseo expreso del Papa Francisco en el quinto aniversario del terremoto Bajo el título, La Comunión de la Iglesia, Memoria y Esperanza para Haití Cinco años después del terremoto También ha contado con la presencia y la colaboración de los obispos de Haití Entre ellos, el Cardenal Shibli Langwa, Obispo de Le Cayet Presidente de la Conferencia Episcopal de Haití Y el primer Cardenal Haitiano de la Historia Creado por el Papa Francisco el año pasado coincidiendo con el cuarto aniversario del terremoto Los obispos andaluces, renunciando a un argumentario de mayor trascendencia Han fundamentado en la legalidad vigente su denuncia de la reducción a 45 minutos semanales A la mitad y al mínimo del tiempo que se dedicará a la asignatura de religión En las escuelas públicas de su región a partir del próximo curso Aprovechando la implantación, tarde y a la fuerza, de la LOMCE Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, también conocida como Ley BERT Para la Confederación de Obispos del Sur de España Nos encontramos ni más ni menos que ante una vulneración inaceptable de los artículos 27.2 y 27.3 de la Constitución De acuerdo con las estadísticas de la Conferencia Episcopal Española La materia de religión fue solicitada por un 65% de los alumnos En todas las fases del sistema educativo y en todo el territorio nacional durante el curso pasado Los centros concertados representados por las escuelas católicas Han mostrado su decepción por esta séptima reforma educativa de la democracia Así calificaron su aprobación en el Congreso de los Diputados De ocasión perdida para haber logrado una ley de consenso Que aunara fuerzas tomando como referencia un pacto educativo Y garantiza la complementariedad de redes educativas Para José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal En la LOMCE, el desarrollo de la asignatura de religión Queda reducido a la mitad que hasta ahora con la LOE Una ley socialista cabe recordar Y se trata de un tiempo totalmente insuficiente Para proporcionar una mínima educación de calidad Monseñor Amadeo Rodríguez Presidente de la Subcomisión de Catequesis de la CEE Está presentado por la diócesis española el Catecismo Testigos del Señor El sábado 17 de enero ha estado en Madrid En el primer encuentro de Monseñor Osoro con los catequistas Dirigido a niños y adolescentes de entre 10 y 14 años El nuevo catecismo es un instrumento para la catequesis Por eso siempre tiene que estar presente en la catequista En su formación y en los niños Nos gustaría además que fuera también un texto de referencia para las familias Ha asegurado el prelado Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid Ha hecho coincidir esta presentación para reunirse por primera vez Con más de 800 catequistas de toda la diócesis Que han abarrotado el Seminario Conciliar de la Capital El encuentro ha comenzado con un rato de oración En el que don Carlos ha asegurado a los catequistas madrileños Que el Señor os ha ungido, enviado y convertido en sus testigos No somos unos teóricos No transmitimos un aficho o un libro El catequista con su propia vida entrega a una persona El arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro Sierra Participó el domingo pasado 18 de enero En la 101 Jornada Mundial del Inmigrante y el Refugiado Que tuvo lugar en la Iglesia del Buen Suceso en Madrid a las 12 horas Ofreciendo una homilía especial a todos los extranjeros establecidos en Madrid Entre ellos rumanos, polacos, ucranianos, africanos, asiáticos De distintas confesiones cristianas En la que ha dejado muy claro el llamamiento de la Iglesia a dar vida y dejar vivir Durante la homilía, Monseñor recordó el lema de este año del Papa Francisco Una Iglesia sin fronteras, madre de todos También destacó claramente tres aspectos claves a los que todos los seguidores de Cristo están llamados A escuchar, a dar vida y a seguir las huellas de Jesucristo Transformando la historia con la fuerza del Señor Asimismo, el prelado acusó a todos aquellos que discriminan a las personas de otras nacionalidades o culturas Y sobre todo a los que se aprovechan de los demás para enriquecerse a sí mismos Más de 200 obras de artistas como Surbarán, Martínez Montañés, Salsillo, Juan de Juní, Alonso Cano Lucas Jordán, Rivera, Gregorio Fernández, Luis Salvador, Carmona o Goya Saldrán principalmente de conventos de padres y madres carmelitas Para exhibirse de abril a noviembre en la nueva edición de Las Edades del Hombre La exposición se celebrará conjuntamente en dos provincias y cuatro sedes de Castilla y León En cuanto a la fecha de su apertura que llevará por título Teresa de Jesús, Maestra de Oración Todavía no está cerrada a falta de saber las opciones que baraja la Casa Real En su presentación en Alba de Tormes, además de Alicia García y Gonzalo Jiménez Han estado el Obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López El Secretario General para el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, Antonio González Y la Alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguelez Acompañados por otras personalidades como el Presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias Según ha explicado el Secretario General de la Fundación Las Edades del Hombre La exposición ha sido estructurada en cinco capítulos y en cuatro espacios A la que se podrá acceder el precio de cinco euros Si se compra la entrada conjunta O de cuatro si se quiere ver la parte de Ávila O de tres si se opta solo por la de Salamanca El pasado 18 de enero comenzó la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos Que se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero Este año se reflexionará sobre el texto bíblico en el que Jesús le dice a la mujer samaritana Dame de beber Juan capítulo 4, versículos 1 al 42 La reflexión de la semana estuvo preparada por un grupo de trabajo elegido por el Consejo Nacional de las Iglesias Cristianas de Brasil, CONIC El domingo 25 de enero el Santo Padre presidirá las vísperas en la Basílica de San Pablo Estramuro Acompañado de representantes de otras iglesias y comunidades eclesiales Se ha llevado a cabo del 13 hasta el 15 de enero Una reunión de los superiores de la Congregación para la Doctrina de la Fe Con los presidentes o representantes de las comisiones doctrinales De las conferencias episcopales europeas celebrada en el Centro San Alberto en Extergom, Hungría Han participado entre otros el Cardenal Gerard Muller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe El arzobispo Luis Ladaria, jesuita, secretario del mismo dicasterio Y representantes de las diversas comisiones doctrinales La reunión ha comenzado con la lectura de una carta del Papa Francisco Dirigida a los participantes En la que subraya que la oportuna iniciativa tiene como objetivo mejorar los episcopados locales Y en particular las comisiones doctrinales En su responsabilidad por la unidad y la integridad de la fe Así como su transmisión a las generaciones más jóvenes Refiriéndose a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium El Papa expresa en la carta su deseo de que dicho encuentro Ayude a satisfacer colegialmente algunos problemas doctrinales y pastorales Que se presentan hoy en el continente europeo Con el fin de despertar en los fieles un nuevo impulso misionero Y una mayor apertura a la dimensión trascendente de la vida Sin el cual Europa corre el riesgo de perder ese espíritu humanista que ama y defiende El Papa Francisco ha manifestado su deseo de hacer una gira este año Por varios países en el continente E incluso ha adelantado la relación de países que estarían en su agenda de viajes Durante la conferencia de prensa A bordo del avión papal en el vuelo de Roma a Filipinas El pontificio ha dicho que espera visitar al menos seis países de Sudamérica En dos viajes separados para los siguientes años En ese sentido se ha indicado que Ecuador, Bolivia y Paraguay Están siendo estudiados para un viaje Sobre África, el Santo Padre ha dicho que el plan es ir a República Centroafricana y Uganda Estos dos este año Por primera vez en el siglo XXI, la Iglesia Católica cuenta con una nueva Iglesia Oriental Establecida formalmente por decreto papal Se trata de la recién creada Iglesia Católica de Eritrea, de rito alejandrino Que cuenta con cuatro diócesis Heparquías, según el término griego Y unos 150.000 fieles que estarán regidos por un arzobispo metropolitano En este caso el arzobispo Mengeste Tesfamariam de Asmara, la capital de Eritrea Tesfamariam es además religioso comboniano Una orden misionera especialmente dedicada a la evangelización de África La nueva Iglesia tendrá un estatus equivalente al de la vecina Iglesia Católica Etíope De la que dependía hasta ahora Y también al de las comunidades de católicos bizantinos de Eslovaquia O los católicos bizantinos de Estados Unidos Que tienen un tamaño similar Unas cuatro diócesis cada una Más o menos de 100.000 fieles Y que también están regidas por un arzobispo metropolitano Y cuentan con su propia legislación canónica y litúrgica Eso significa también que Eritrea tendrá en su propia conferencia episcopal propia Hasta ahora los obispos de Eritrea y de Etiopía compartían una misma conferencia episcopal Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del Miércoles Queridos hermanos y hermanas Hoy me gustaría hablarles de mi reciente viaje a Sri Lanka y Filipinas Donde he podido encontrarme con las comunidades católicas Para confirmarlas en la fe y en la misión Para animarlas a buscar cada vez más el bien común de la sociedad Y para favorecer el diálogo interreligioso en el servicio de la paz En Sri Lanka he canonizado al gran evangelizador San José Vaz Modelo para los cristianos de hoy Llamados a presentar cada día la verdad salvífica del Evangelio En un contexto multireligioso En las diversas reuniones con las autoridades civiles y los líderes religiosos He tenido ocasión de subrayar la importancia del diálogo y del respeto a la dignidad de la persona En la búsqueda paciente de la reconciliación y la concordia En el santuario de Nuestra Señora de Madú Pedí a la Virgen María, Nuestra Madre El don de la unidad y de la paz para todo el pueblo de Sri Lanka En Filipinas, que está a punto de celebrar el quinto centenario De la llegada de los primeros misioneros Insistía en la constante fecundidad del Evangelio Y su capacidad de generar una sociedad digna de hombre Las celebraciones con las familias y los jóvenes Han sido momentos destacados del viaje Además, he querido expresar mi cercanía A cuantos sufren a causa de la devastación del fitifón Yolanda Invito a rezar constantemente por todo el continente asiático Saludo a los peregrinos de lengua española En particular, a los formadores de seminarios Reunidos en el Pontificio Colegio Español de San José de Roma Para un curso de actualización También saludo a los grupos venidos de España De México, veo que hay muchos mexicanos por allá Argentina y otros países latinoamericanos Que Dios los bendiga Muchas gracias Y hasta aquí nuestro informativo semanal Esperamos que haya sido de su agrado Recuerden que pueden seguir escuchándonos Siguiendo el resto de nuestra programación en directo A través de la web www.radiohm.net En ella podrán encontrar también distintos podcasts Con los informativos anteriores Y otros audios que también pueden ser de su interés Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo A través de nuestros breves espacios informativos Que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí En Radio HM 88.9 FM Y HM Televisión Ayer, hoy y siempre la verdad Gracias por habernos acompañado Les han informado Marcela Correa E Isabel Jordán Hasta la próxima semana Por favor补 ¡Adiós! Gracias.